Story time de cuando fui para Dubai con el vainilla. Con un hombre, vainilla. Los vainillas son aquellos que todo parece perfecto, son divinos y vainas, pero cuando los pruebas o cuando los conoces, mami, mm-mm. Todo iba súper bien, viajamos en primera clase, el chofer, la cosa, el hiper mega hotelazo y ni hablar de la habitación. Yo me sentía la reina y yo decía, este es el hombre de mi vida. En este viaje, usted lo enamora. Acomoda el hogar. Todo iba muy bien hasta que un día estábamos en la piscina y yo tomo y tomo mis cosmopolitan con oro por encima y me dice, ¿sabes cuánto cuesta lo que te estás tomando? Y yo, no, me dice, 22 euros. Y yo, ay, ¿qué tú me quieres decir? Me dice, ¿qué deberías de tomar otra cosa? Y yo, ¿qué voy a tomar? ¿Rom? Y yo, ok, agua, por favor. Yo muy decente, guardándomelo la tina por dentro. Después estamos en un restaurante y me dice, ustedes los venezolanos no tienen nada por qué estar orgullosos. ¿Y tú, alemán, qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Nada. Le dije, por nuestra paz, dejemos el tema hasta aquí. Estoy comiendo en uno de los lugares más espectaculares del mundo y no me puedes decir eso. Y yo, ay, no, mami, eso no se queda así. En el avión de regreso, ya yo estaba hasta la coronilla de regreso, en nuestra primera clase, me dice, te ves tan mal, ¿qué ha pasado? Y yo, obviamente, en inglés todo. Obviamente yo no pude dormir. Me dice, ay, ¿por qué? Estás resfriada. Y yo, no, porque tú roncas. Y aparte, cada vez que vas al baño, tú bajas la palanca. Pero igual suena todo, papi. Durísimo en inglés, porque tú me estás humillando aquí y yo te humillo más arrachamente. Cada vez te acuerdas que más nunca lo vi. No sé si el video continuaba, no pude encontrar la otra parte, pero algo sí que les voy a decir. No todo lo que brilla es oro. También hay un tipo de personas que tienen complejo de inferioridad. Y cuando esas personas quieren sentirse que ellos son, como diría, el pavo real, como dirían acá en Dominicana, necesariamente tienen que humillar a otra persona. De hecho, yo conocí a un muchacho rico que él andaba con personas y hacía eso mismo. Le pagaba viajes. De hecho, le llenaban el tanque de los vehículos de gasolina, simplemente para que esas personas andaran con él y él humillarlos. Hay personas que les encanta eso, pero son personas que normalmente tienen complejo de inferioridad. Pero tengan esto siempre en cuenta. No todo lo que brilla es oro y que el príncipe azul no existe. Yo creo que hay un libro que se llama Piensa mal y acertarás. Piensen mal siempre y verán que acertarán.